¿Cuál fue la primera jornada con la que todas soñábamos? Después del año pasado que conseguimos mantener la categoría, este año pues hemos empezado con fuerza, llevamos trabajando todo el mes de agosto muy bien y esta semana hemos seguido la misma línea para seguir ascendiendo y seguir consiguiendo nuestros objetivos. ¿Qué ánimo viajáis a Tenerife? Pues yo creo que estamos todas bien enchufadas, con los ánimos por las nubes y al final eso es lo que cuenta, llegar bien, llegar allí con ganas, con fuerza y sacar lo máximo de nosotras para poder traernos tres puntos a Logroño. ¿Siento por cierto desde que Tenerife es un equipo fuerte dentro de la competición, ya lo demostró el año pasado, que es un campo muy complicado? Sí, allí siempre son complicados los partidos, tienen un campo que igual no es muy grande, las dimensiones no son muy grandes, también es artificial, que quieras o no se nota, pero bueno es un equipo muy fuerte, que se hace muy fuerte en casa, lo ha ido demostrando las últimas campañas, pero bueno la semana pasada empezó mal contra el Sevilla, intentaremos que no consigan su primera victoria esta semana contra nosotras y poder frenarlas y llevar a nosotras los tres puntos. La personal, primer partido de las gaunas de la temporada y Silvia como titular, eso te reafirma, ¿no? Sí, al final todas trabajamos para intentar ser titulares cada domingo y bueno yo venía trabajando bien, me encontraba a gusto y bueno el míster me dio la confianza el domingo y la verdad que estoy muy contenta. ¿La esperanza traer un pago conseguido de las Islas? Sí, por supuesto, siempre intentaremos conseguir eso, los tres puntos, por lo menos sumar, si no es los tres puntos, por lo menos traernos uno y venir con buenas sensaciones para seguir trabajando la próxima semana también. Gracias por ver el video.